pues se une también a esta testera. Seguidamente escucharemos las palabras del Honorable Alcalde de Patsum, Mardoqueo Cancax, Vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas, quien va a dirigirse a ustedes, Honorables Alcaldes y Público General. Gracias. Gracias a mi colega, alcalde Braulio, a Manuel, a Ricardo, todos los que componen prácticamente este equipo que tenemos este proyecto el día de hoy, pues sin duda alguna será una experiencia extraordinaria. Entonces me permito presentarme, ya lo decía Ricardo, mi nombre es Mardoqueo Cancax, de Patsum, Chimaltenango, Guatemala, y vengo con la finalidad de compartir la experiencia que hemos vivido durante estos últimos años en el municipio, apostando por la tecnología. Mi primera participación e intervención esta mañana, como una manera de introducción, quiero compartirles que este programa no tiene un costo alto, es cuestión de voluntad, es cuestión de hacer cumplir mi experiencia como alcalde. en la campaña electoral, hice un ofrecimiento al pueblo de querer transparentar esta administración que consta de cuatro años, 2012, 2016, y esta herramienta de la tecnología, sinceramente nos permite interactuar con la sociedad, nos permite también visibilizar lo que es la cultura, la tradición, aquello que nos han dejado nuestros ancestros. Podemos nosotros hasta cierto punto cuidar, no perder lo que realmente tenemos como una riqueza en nuestro pueblo y hacer notar esto ante todo el mundo, no podemos decir a cierto sector, sino que es a todo el mundo. Entonces, es una experiencia bastante importante. También quiero expresarles, como lo decía Javier, no se requiere a lo mejor de algún ingeniero en tecnología, se necesita una persona que tenga esa capacidad de administrar. Y quiero dejar desde allá este ejemplo, nosotros tenemos a una persona bastante joven que está haciendo la administración de este servicio, dentro de esto también tenemos al asesor que es Jorge Bachiller, luego también tenemos a un miembro del consejo municipal que está haciendo un aporte directo para que este programa se vaya fortaleciendo. Entonces, quiero decirles que se necesita un equipo definitivamente con esa voluntad de poder mostrar ante la sociedad lo que pretendemos hacer como municipio. Entonces, en esta mañana es un tanto la introducción de mi participación, decirles que traigo bonita experiencia para compartir con ustedes y será en su momento cuando podamos ver prácticamente de cómo está el portal, que les invito desde ya si tienen esa oportunidad de buscar www.patzun.gov.gt y ahí ustedes pueden ya accesar a esta información y que más tarde yo podré compartir las bonitas experiencias que hemos tenido con nuestros ciudadanos patzuneros específicamente. Gracias. Patzun se caracteriza con el 94% de gente indígena de habla cacchiquel y el 6% ladina. En mi caso, hablo el cacchiquel. En mi caso, hablo el cacchiquel y el 5% ladina. En esta mañana hemos venido a compartir las experiencias de nuestro pueblo de Patzun, que es la tierra de girasoles. Y no tenemos esa finalidad de ser egoísta, sino compartir con ustedes esa experiencia adquirida a través de la tecnología. Eso es ya traducido al español. Muchas gracias. El taller de estrategia...